Él no quería rehacer su vida. Mamá, antes de morir, me dijo que iba a pasar esto. ¿Qué es esto? Esto. Que te ibas a querer quedar sola. Pero necesitaba conocer a alguien. No, pero ¿cómo? Si no sale de casa. Yo tengo una tía que conoció un tipo por internet. La gran historia de amor empieza con una primera cita. No, esto es una abrazada. Sí, un poco así. No, mi papá jamás se haría un perfil acá. Ya te lo digo. ¿Quién dijo que se lo tiene que hacer tu papá? Soy fanático del deporte, de la alimentación sana y de vestirme bien. Perfecto. ¿Es verdad todo eso? Ponele. Conflictos Modernos. Estreno. Hoy a las 10 de la noche por Canal 9. Hoy a las 10 de la noche por Canal 9. Hoy a las 10 de la noche por Canal 9. Hoy a las 10 de la noche por Canal 9. Hoy a las 11 de la noche por Canal 9. Hoy a las 11 de la noche por Canal 9. ¡Gracias!